Adicción por las hojas en blanco ¿Cómo pueden criticar estando en el banco? Disparo verdad si tengo que ser franco Dicen verme lejos cuando apenas arranco Navaja, 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 navaja Navaja, 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 navaja Navaja doble filo Pa' todos los buquilos Tengo la mía rabiosa, la otra peleando la choza De mucha maña maliciosa, la chica parece mafiosa Estaba fumándose un blunt La del disque, la del cayerón La que mueve la chica, la del caderón La del caterillo allá por el cantón Sigo siendo el mismo, mirándome al espejo En cambio a ustedes cabrones Los afectan su complejo La vida los agobia Tomando pastillas pa' curar la paranoia Eso no es tener vida Tu nena a mí me ama Tu ex a ti te odia Un millonario San Antonio llegó de Monrovia Adicción por las hojas en blanco Como pueden criticar estando en el banco Disparo verdad si tengo que ser franco Dicen verme lejos cuando apenas arranco Navaja, 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 navaja Navaja, 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 navaja Navaja doble filo Pa' todos los buquilos Navaja doble filo Pa' todos los buquilos Navaja, 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 navaja Navaja, 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 navaja J-Cruz, la cuesta Rekord Senifl 24-7, Palpanita Boom Un saludo a Ariello Ya tú sabes, Juancho